Me parece que es un delirio intolerable lo que hizo. Un delirio intolerable. La mejor forma de armar el manual para quedar como el culo con todo el mundo, porque el peronismo lo repudió, porque la oposición lo repudió, porque me parece un espanto lo que hizo respecto de los jefes del Estado Mayor, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, que están haciendo esfuerzos denodados para reinsertar, y lo están consiguiendo, las Fuerzas Armadas en el pueblo al que pertenecen, con el jefe del Estado Mayor Conjunto, que con muchos criterios sacó un tuit rechazando los dichos de él. Me parece un espanto que se hable de esa cosa, instalar arriba de la mesa una cosa que no tiene ni pie de cabeza, que es ridícula, que es impresentable, y que trae dolores de cabeza porque, sobre todo, él ha sido designado como asesor del presidente de la Nación. Antes de decirlo al presidente de la Nación, y si el presidente de la Nación no quiere hacer nada, él sabrá por qué no quiere hacer nada, con lo cual él no tendría por qué haber hablado. Calle, señor, no tiene nada que hacer, usted deja al presidente que haga lo que tenga que hacer. Pero lo dijo porque tiene alguna... No, no me des ninguna explicación. Vos me preguntate y yo te la doy. No tiene que hablar. Calle ese señor, por favor, déjelo al presidente de la Nación. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que esto pase. No, por Dios. De verdad sería una convocatoria, salvo este minúsculo... Además, con tantas causas que están en delito de lesa humanidad, lesa o leja significa ofensa, delitos que ofenden a la humanidad, en donde ya están muchos casos condenados y muchos casos en ese tema. Las Fuerzas Armadas nada tienen que ver con eso, enchastra a un montón de lo que sería la oficialidad joven, porque pareciera que son los que lo generan. En los corrillos internos se habla de Gómez Centurión y de Esper, a quien no conozco y no le quiero cargar un sallo. Cuento solamente lo que se dice. No los conozco y no les cuelgo ningún sallo. A Bernie, que es amigo mío, yo no me voy a callar la boca por él, porque es un hombre de la democracia, no tiene nada que ver con eso. Déjense de joder con esto, loco. El presidente tiene demasiadas cosas por hacer como para cargarle un tema de esto, un temita más de las tantas cosas que hay por hacer. ¿No crees que hay una situación social muy grave, económica muy grave? El mundo tiene una situación mundial. Pero la Argentina tiene la mitad de la población abajo de la pobreza. ¿Y qué? ¿Y qué lo hizo el presidente este? Esto es lo que encontró. Claro, pero para eso sumió. Cuando comienza a transformarlo, pero cuando comienza a transformarlo se encuentra con una pandemia. Y en el medio de la pandemia no solamente trabajó por la pandemia, para tener lo que tiene hoy 172 muertos por millón. La realidad es que estás viendo un Chile con casi 500, un Brasil con casi 500, un Estados Unidos con casi 600. Estamos siendo el noveno país con infectados por millones. Sí está bien, pero bueno, nadie dijo que iba a ser mago. Digo que el esfuerzo ha sido muy grande para evitar toda la cantidad posible de muertos posible. Y uno siempre en eso quisiera abrazar a las familias que les ha tocado pasar por ese momento desagradable. Pero el esfuerzo hecho por el Estado ha sido muy grande. Y el presidente se lo cargó al hombro para encontrarle soluciones a ese tema. Como debe ser. Ahora, económicamente, a todos los que no pusieron cuarentena, les fue peor que a la Argentina con cuarentena. No es que la Argentina es una isla. No es una isla, tiene complicaciones. Ha tenido que participar fuertemente el Estado, conforme al artículo 75, inciso 19 de la Constitución, que refiere al desarrollo económico. Hay que poner plata y esa plata es a fondo perdido. Es una compensación que el Estado está haciendo tanto con la IFE como está haciendo con los salarios.